Barguaya, inspirado en un cómic del mismo nombre de Dark Horse y protagonizada en los 90 por una Pamela Anderson que en ese momento era lo más, situada en un futuro que ya es pasado, en 2017 y al final de una guerra civil americana. En esencia es una horrorosa cinta con Pamela Anderson en escote y tacones, frases ridículas y más de los 90 que los Badstreet Boys. Howard el pato. Sí, lo reconocemos, somos fans de esta película producida por George Lucas con Lea Thompson y un pato de un metro de alto que fuma y actúa en modo yuppie ochentero. Pero sin embargo no podemos dejar de verla, quizás sea porque todo en ella es cutre o quizás porque nos deje la mayor insinuación de la historia de sexo oral entre humana y pato. Steel. Alguien se le ocurrió que era una buena idea hacer una película de un superhéroe de DC interpretado por el jugador de baloncesto Shaquille O'Neal en los 90. Hasta el director Kenneth Johnson se ha disculpado por la película. Es una horrorosa delicia para una tarde de risas. Superman 4 en busca de la par. No hay palabras para definir esta mierda. Ni siquiera Christopher Rick consiguió hacer decente este Superman 4 de vaquísimo presupuesto que lanzó la canon con el probablemente más ridículo villano de la historia, el hombre nuclear. Batman y Robin. Ya se ha dicho todo de esta película. Los más pezones, la más tarjeta de crédito, toda su ambientación. Su más que parecido con la serie de los 60. Vamos que la película enterró a Batman durante unos años y que sin embargo la ves ahora y es una mierda. Pero una mierda de esas que te ríes. Los 4 Fantásticos. En 1994, para no perder los derechos, se realizó esta película de los 4 Fantásticos, tan mala que ni llegó a estrenarse. La maldición de la superfamilia comenzaba en este film de Roger Corman, que puedes ver entero, si te atreves, en YouTube y que es canelita en rama. Catwoman. Que una actriz recoja en persona surracha y a peor actriz por Catwoman dice mucho de lo que es esta película. Y es que todo en ello es ridículo. La historia, el origen del personaje y sobre todo los efectos especiales, dignos de una Playstation 1. Al menos a Halle Berry le quedaba de lujo el traje. Capitán América. Finalizamos esta lista con este Capitán América. Y es que antes del UCM y tras el éxito de Batman, vivimos en los 90 un intento de traer el cine de superhéroes al gran público. Y uno de esos intentos es esta mierda de 1990, que pasará a la historia, entre otras cosas, por las orejas protésicas pegadas al casco del protagonista. Tan mala que no se llegó a terminar de rodar. Y los productores, con todo lo rodado, montaron lo que pudieron y lo editaron en VHS. ¡Gracias!